Hola, hola, príncipes y princesas, gracias por estar aquí en un videíto más, aquí en el canal de Princes Georgie, mi nombre es Paula, y hoy traigo la frase de muchas personas no viven sus sueños por estar viviendo sus miedos. Y también traigo los saludetas para Lila Colors, Denise Peralta, Mireia Díaz, Patty Muñoz, Jackie Sweet Espinosa, La Magia de las Manualidades, Javiola Pérez, Alma Guerrera, Costeña Vlogs, El Diario de Sandy. Muchas gracias, princesas, por comentar y por ver los videos, y ya saben que en la descripción les dejo mi cuenta de Instagram y de Facebook, y también el link de más videídos del canal. Si llegan a hacer alguna de las cositas, pues manden sus fotos para subirlas a las redes. Si les gusta el canal, los invito a compartirlo para seguir creciendo y poder seguir subiendo más proyectos y más contenidos. Si tienen alguna duda, ya saben que siempre les respondo. Y pues hoy vamos a hacer un libro de, para embellecedores, pues vamos a comenzar. Pues vamos a empezar necesitando un cartoncillo de 3.5 x 17.5. Yo estoy reciclando. Y dos cartoncillos de 17.5 x 10. Vamos a ocupar cartulina de colores, dependiendo del color que ustedes quieran. Vamos a ocupar cartulina de 14.5 x 21. Y una cartulina de 22 x 30. Ustedes van a escoger los colores que vayan a ocupar. Vamos a ocupar prit, silicón, frío, cinta doble cara, tijeras, perforadora, stickers, de estas perforadoras. Vamos a ocupar también una blondita. Y pues cositas para decorar. Pues vamos, dependiendo de cómo vaya saliendo en el video, pues vamos ocupando las cositas. Pues vamos a comenzar pegando los cartoncillos a la cartulina. Listo. Entre cada espacio de, más bien, hay que dejarle un espacio entre cada cartoncillo. Yo lo pego con silicón frío para que me dure más. Y hay que recortarle las esquinitas. No tan al ras. Y seguimos pegando ahora hacia adentro. Listo. Y me ayudo con unas pinzitas para que seque bien, pues lo dejamos secar un ratito. Mientras, vamos a ir haciendo los sobrecitos con estas hojitas. De donde es la parte de 14, la vamos a doblar hacia la mitad. Ya si quieren los sobrecitos más grandes, pues obviamente tiene que ser más grande la cartulina hacia lo largo. En lugar de 14, pues pueden ponerle 16, 20. Y ya que estén doblados, pues le vamos a hacer un doblez al 2.5 de cada lado. Para que tenga espacio suficiente para meter las cositas. Entonces, al 2.5 vamos a recortar al diagonal de donde está el doblez hacia afuera. Así, igual de los dos lados, de donde marcamos el doblez, el 2.5 hacia afuera. Que nos quede así, esta figurita. Después, todos, todos, todos los vamos a doblar hacia adentro. Ahora, ya tienen marcado el doblez. Y vamos a pegar estas dos piezas así. Listo, ya pusimos la cinta doble cara. Y pues vamos a pegarlo uno encima del otro para que nos quede, ahora sí que, así. Y nos van a sobrar unas puntitas que vamos a recortar. Y nos va a quedar así de esta forma la bolsita. Después vamos a doblarlo a la mitad, este doblez. A ver si se alcanza a ver cómo quedó. Para que quede así en nuestra cajita. En el momento de que metamos las cosas, pues tenga el espacio suficiente para entrar las cositas que vayamos a poner. Así nos debe de quedar. Pues así vamos a ir haciendo las seis piezas. Aquí yo ya me adelanté. Ya que tengamos las seis piezas, pues vamos a ir decorándolas. Yo en algunos casos les puse puntitos, en otros les puse unas líneas. Otros las voy a dejar así porque las voy a decorar con una blondita. Antes de empezar a decorar, primero vamos a pegar la siguiente hoja. Para que mientras estemos decorando, pues este ya se vaya secando. Hay que marcarle los dobleces. Para que quede pegado con el doblez marcado. Y nos ayudamos igual de las pinzitas. Para que quede bien pegado. Y mientras lo dejamos secar, ahora sí vamos a empezar a decorar los sobrecitos. Aquí voy a agarrar dos tiritas de papel que yo ya las perforé con estas. Esas las compré en el centro. La verdad no recuerdo cuánto me costaron. Pero la compré con los ambulantes. Y pues aquí ya voy a empezar a decorar los sobrecitos. Listo. Pues así nos quedaron. Listo. Y en este pues le voy a pegar el otro pedacito. Y así nos quedan. El otro lo voy a decorar ya hasta que lo peguemos. Mientras hay que ponerle cinta doble cara en la parte de atrás para que se peguen. Pues le pongo la cinta y regreso. Pues ya que está así vamos a ir pegando los sobrecitos. Aquí ya los acomodé como quiero que vayan. Aquí le voy a dejar un espacio para la blondita que va a ser un sobrecito más. Listo. Pues ahora vamos a marcar el sobrecito de la blondita. Esto va a ir hacia adentro. Y esta parte también hasta aquí. Yo quiero que vaya así la blondita. Y en la parte de abajo también hay que marcarle hasta ahí. Pues ya tenemos el doblez hasta donde va a ir y lo recortamos. Ahí está ya nos quedaron nuestros sobres. Pues voy a ponerle cinta doble cara. Pues le quitamos el pegamento. Ya nada más vamos pegando. Ahí está. Le puse alrededor la cinta y ya nada más pues ya tenemos formadito el sobre. Pues pego este y regreso. Y pues ya le empezamos a poner decoraciones. Yo en este caso le voy a poner unos stickers. Con unos moñitos. Ahí está. Y aquí enfrente le voy a poner esta. Y de este lado aquí sonríe. Y de este lado yo creo que le voy a poner esta. Rosetita me gusta. Como se ve. Y ya por la parte de enfrente le vamos a pegar los listones. Donde van a ir. Y a este le voy a poner un corazón. Allí. De este lado nada más le voy a poner el listón. Porque la decoración va a tapar. Ahora sí que. Donde está pegado. Con mucho cuidado. No se vayan a quemar. Aquí le pongo así porque. Este. Se traspasa mucho. Vamos a pegar primero la. Hojita. Que va a ir. Abajo. Le voy a poner una frase de happy. Ahí está. Es que creo que me va a sobrar un poquito. Pero esto se lo voy a recortar. No. Se lo voy a doblar hacia. Fuera. Listo. Y luego le voy a pegar también. La siguiente hojita. Vamos a pegarle también esta shaker. Y al ladito le voy a poner esta kitty. En la parte de arriba. Pues le voy a hacer un hoyito. Y de colgante le voy a poner este. Y de colgante le voy a poner este. Y también las rosetas. Y pues ya así es como nos quedó. Vean ya la terminación. Pues espero les haya gustado este videito. Y pues ya saben. Nos vemos en el siguiente. Bye.